Al realizar la entrega de viviendas del programa de vivienda indígena, el gobernador Manuel Velasco Cuello, acompañado de la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado, anunciaron que en Chiapas se invertirán más de 100 millones de pesos para beneficiar a 780 hogares de diferentes comunidades. Desde la comunidad Uneltic, en el municipio de La Reinsar, donde se entregaron 279 casas a familias beneficiadas mediante dicho programa, con una inversión superior a los 36 millones de pesos. La directora general del CDI anunció que la federación destinará importantes recursos para la consolidación de más proyectos productivos a favor de las familias chiapanecas. El mandatario precisó que estas acciones aportan de manera importante a la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ya que se fortalecen las tareas que privilegian el ejercicio de los derechos de las familias indígenas mediante la implementación de programas que garantizan el acceso a una mejor alimentación, salud, educación e infraestructura básica. El jefe del Ejecutivo Estatal aseguró que dicho programa es una herramienta de la política pública de nueva generación, emprendida por el gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, para la articulación de acciones, obras y recursos conjuntos que permitan dotar a los pueblos y comunidades indígenas de infraestructura básica a fin de elevar su nivel de vida. Como ejemplo de ello, en tan solo un año de la administración estatal se han gestionado más de 397 millones de pesos para realizar 63 grandes acciones de agua potable, electrificación, tratamiento de aguas residuales y alcantarillado en las diferentes regiones indígenas.